Baby, baby girl, te puedo llamar cuando vuelva a aterrizar Después de hoy no tienes que terminar Mira que esto no pasó por casualidad No sabía quién eras y ahora no puedo olvidar Te puedo saber cuando vuelvas tú sudas Si te dan la visa me pueden visitar Es lo que nos toca esperar Vamos a hacerle todo pa' que me puedas recortar Cuando te dé la gana me puedes tirar Sé que detrás de ti tienes un clan Pero ninguno va a superar Si de aquí a aquí vuelvas te quieres amarrar Te tengo que cloniar y no lo cojas a mal Pero todo lo que hicimos de mi mente Cómo lo voy a sacar Ni conchote me encargo a borrar Lo que pude saborear Sé que no me conoces No vi ni amor de tarde Ya casi son las doce Y no he parado de mirarte Dime por qué razón Yo no entiendo por qué Es seguro que tú tienes Más de un millón seguidores Más de un millón seguidores Me parece así ¡Es una millón seguidor! Necesito buen año ¡Vamos a un millón seguidor! ¡Suscríbete! Sé que no se puede No, no Enamorarse de breve Esto es un reto, esto Esto es lo mío, mi invento Pégate aquí despacito Vamos a cantar al bondito Y cuando te mueves Ya no te mueves Es como te tocas Mami, mira mi cosa ¡Hola! ¡Sigue! ¡Hola! 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 1, 2, 2, 1 Yo, my friends, my Sorry! Go City, please! Nekosio Hey, 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 hey Someone is going to see Oh, 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 oh Put your hands together for Ana Rodriguez, y'all My brother, Avid neuen modern women Gracias.